Bueno, hoy las redes sociales eran un hervidero hablando sobre el incidente en Chile, los Panamericanos, donde un cubano, un grupo de cubanos que se estaban manifestando a favor obviamente de la libertad de Cuba y que estaban pidiendo el cese de las violaciones de derechos humanos, que estaban pidiendo desde Chile una tierra democrática donde las personas tienen el derecho afortunadamente a manifestar sus puntos de vista. Pues la delegación cubana pasaba por ahí y sencillamente este me voy a ahorrar los términos porque no quiero que me que me penalice YouTube o Facebook. No. Pero este gigante, gigante en estatura, quiero decir, pero un enano absoluto en términos de moral y en términos de conceptos cívicos llamado Mijain López. Usted sabe, no? Mijain, me voy a la revolución. Usted sabe, no? Ese tipo de gente así. Pues evidentemente no pueden comprender que no están en Cuba, no pueden comprender que afortunadamente fuera de Cuba tenemos el derecho a manifestarnos. Tenemos el derecho a salir con un cartel. Si usted quiere salir con un cartel que diga patria o muerte, también lo puede hacer. Si usted quiere salir con un cartel que diga patria y vida, también lo puede hacer. Pero bueno, ha agredido, evidentemente. Estos son algunos. Esto es un video desafortunadamente tomado desde lejos. No me hubiera gustado que se viera todavía más, pero se distingue la agresión de Mijain López, entre otras cosas, porque sobresale por encima de todos los demás. No, miren ustedes, no olvidar esto es un individuo. Un extra clase deportivamente hablando, un individuo que en la lucha obviamente es un fuera de serie. Si hay un antes y un después de Mijain López en su deporte y estamos hablando de una persona que es en la práctica desde el punto de vista físico, una máquina de matar un golpe de un individuo con ese nivel de entrenamiento, no solo de musculatura y de tamaño y de peso corporal, sino de entrenamiento. O sea, un golpe de esa persona, un qué sé yo, un virón de brazo de una persona como esa puede ser terrible, ¿no? Pues agrede de esta forma a un muchacho. Miren ustedes. Se ve el puñetazo que le pega al muchacho. Si no hizo más, obviamente es porque estaba rodeado de personas que aún incluso perteneciendo a la delegación cubana probablemente dijeron, no, nos vamos a meter en más problemas. Ya le diste su buen trompón que celebramos. Ya usted verá si algunos lo celebran o no. Espere que yo se los voy a poner. Pero bueno, ya la cosa se contuvo por eso. Este es el tipo de comportamiento que yo no comprendo. Nadie me lo puede explicar porque no tiene explicación, pero yo me resisto. A resignarme a que Cuba sea el matón del barrio que va lo mismo a Panamá, que a Chile, que a México, que al país que le dé la gana golpean en suelo mexicano, en suelo panameño, en suelo chileno, donde sea, golpean a personas que se les manifiestan en contra pacíficamente y nada ocurre. Y las autoridades de esos países lo permiten, porque lo primero que hay que hacer aquí, mire, si yo ahora mismo voy por la calle y yo le doy un golpe a alguien aquí que sencillamente me diga algo que a mí no me gusta. Si yo golpeo a esa persona, es muy probable que yo sea arrestado. Es muy probable que yo tenga que pagar un precio legal por agredir a una persona. Uno asumiría que en cualquier parte de este mundo funcionaría así. Pero es que aquí hemos visto incluso agresiones por parte. A mí no se me olvida la agresión de Boris Fuentes a Mario Vallejo en Nueva York y terminan escapándose con la suya. Lo menos que podría ocurrir es una declaración del Comité Deportivo, la Comisión Deportiva, como se llame, de cada uno de estos países diciendo esta delegación no participa más. Lo menos lo que creo que debería ocurrir, por supuesto, que son acciones legales. Es una detención. Esto es una agresión. Esto no tiene nada que ver con el deporte. Esto no tiene nada que ver con la competitividad. Esto es una agresión y además por motivos políticos. El muchacho lo dice ahora mismo ahí. ¿Quién fue quien lo agredió? Pero nada. Ellos hacen esto y sigue la cosa tan campante como siempre y los siguen invitando y siguen participando en estos eventos. Yo no sé cómo funciona la ley en Chile. Pero en Estados Unidos, fíjese. Y en gran parte del mundo civilizado, al cual desde luego creo que Chile pertenece. Cuando usted tiene entrenamiento, cuando usted no sé si recuerdan la intervención de mi querida amiga, la abogada Lisbeth Velázquez, cuando aquel incidente de Boris Arencibia, Lenier y esto que ultra. Ustedes se acuerdan. Siempre se ha dicho. Yo no lo sé. Yo no conozco a Boris, pero siempre se ha dicho que era. Creo que pertenecía al equipo Cuba de judo, que era un campeón de judo, algo así. Que tenía un entrenamiento en artes marciales y Lisbeth explicaba que cuando eso es verificable, siempre es una agravante en cualquier forma de agresión. Por razones obvias. Cuando usted está entrenado en artes marciales, usted es un multicampeón, como en el caso de este individuo en la lucha. Pues sencillamente usted tiene un entrenamiento muy superior que puede causar un daño muy superior. Pero nada, aquí no pasa nada. Gracias por ser parte de los juegos para Americano Santiago 2023. Antes de salir, asegúrate de tener todas tus pertenencias. Por favor, tenga un buen viaje y seguro a casa. Gracias. Déjenme leer algunos comentarios de ustedes rápido. Darío Fresco me dice aquí sin chícharos en Toronto. Saludos. No tienes chícharos, pero estoy seguro de que tienes coyotes, alces, conejos a tu alrededor. Osmán y Vega, un saludo. El programa tiene continuidad y anclado histórico. Hoy hay un pedacito. Hoy hay, hoy hay. Hoy le estoy con un aperitivo, al menos. Por lo menos no, no aperitivo, no. Al contrario, les tengo un pequeño postre. Al final. Maris Lady Rodríguez celebran y después desertan en la primera oportunidad. No, pues están seguras. Esa delegación no vira igual que como se fue. No estarían rompiendo una hermosa tradición. No. Y Caraballo News and Rock me dice. Mijaín participó en Morón en vigilancia y hostigamiento a periodistas independientes de la APLA que hoy están aquí. No, no, por supuesto. Esto es un individuo completamente insertado. Esto es un cuadro absoluto. De eso no tengo ninguna duda. Mijaín participó en los países participantes en estos Juegos Panamericanos. Gracias por cuidar e izar todas las banderas de nuestro continente. Mijaín participó en los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos. Antes de salir, asegúrate de tener todas tus pertenencias. Por favor, tenga un buen viaje y seguro a casa. Gracias. Mijaín participó en los Juegos Panamericanos. La próxima sesión de la APLA que el Juegos Panamericanos está aquí en el Juegos Panamericanos. Están aquí en el Juegos Panamericanos. Comenzando hoy en 3pm. Mijaín, ¿por qué te agredieron? Por eso nosotros tuvimos 5 minutos. Bueno, yo tenía mi bandera cuando ellos venían saliendo. Yo estaba en las gradas incluso. Y tú hiciste lo que tenías que hacer, lo que hacemos nosotros. ¿Y qué te pasó? ¿Quién te agredió? Me agredió el campeón de los negros aquí en el blanco. Y pasó los 3ieros. El triple campeón olímpico, Mijaíl, ¿cómo se llama? Mijaíl. Pequeño problemita tecnológico aquí. No sé qué está ocurriendo de vez en cuando. Hay un restart innecesario, pero bueno, vienen a hacerlo justamente hoy. Hoy es uno de esos días. Usted sabe que todos tenemos días en los cuales las cosas se complican más, ¿no? Hoy está siendo uno de esos días para mí. El programa está saliendo hoy a puro pulmón. Ustedes hagan su parte, por favor. No estoy ni mirando cuántos likes tengo, cuántos share, cuántos me han compartido y cuántos no. Pero créanme que hoy lo necesitamos. Por encima de todo. Lisbán, oh, Lisbán, un gran abrazo para ti, hermano. Lisbán Martí Aguilar, un amigo de hace muchos años. Coterráneo y amigo, qué bueno saber que estás por ahí. Te agradezco tu presencia y la de tantos otros que están, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo este muchacho está bien claro. Y cómo dice, ¿por qué te agredieron? No, porque yo tenía la bandera cubana y estaba pidiendo libertad. ¿Qué haces, lo que hacemos nosotros? ¿Y qué te pasó? ¿Quién te agredió? ¿Te agredió el campeón? ¿Y pasó los 3ieros? El triple campeón olímpico, Mijaíl. ¿Cómo se llama, Ernesto? Mijaíl López. Mijaíl López. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Y qué dice, carabinero? Nada. ¿No se puede hacer nada? Ni le han dicho nada, pero yo voy a contratar lesiones. Ya. Si me lo tienen que sacar. Ya. Me lo tienen que sacar de la delegación. Ya. Y irse, no sé cómo. ¿Necesitas compañía mía? Yo ando solo. Y ustedes saben que yo soy una rata. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde estás viviendo aquí? De lo mismo que fueron capaces de venir a darme una galleta sin yo meterme con ella. Increíble, ¿no? Oye, Damián. Y tú sabes que no viene a competir, ¿no? ¿A qué viene? ¿A qué viene? A intimidar. Precisamente. A hacer valer tamaño, fuerza. Tamaño y fuerza que ante una 9 milímetros no son nada, ¿eh? Cold. ¿Cómo es la famosa frase? Dios nos hizo. Dios nos hizo diferentes y Cold nos igualó a todos. Algo así, ¿no? O sea, en ese momento preciso, ahí ya usted se da cuenta de lo que nos iguala. Absolutamente todos. Y con estos abusadores, desde luego, ¿qué es el mecanismo? A reprimir. ¿A qué es libre ya? A lo mismo. ¿A qué es libre ya en un país como este? Cinco años en este país. ¿Va a venir a quitarme a mí mi bandera y va a venir a hacer lo que él le da la gana? No, está en un país libre. Así mismo. Oye, Damián, ¿cómo te han tratado los carabineros? Bien, bien. ¿Cómo te tratarían en Cuba? Los mismos personas. Ya tuviera preso ya con... Perfecto, ¿viste? Esto es un país libre, compadre. Bueno, ese es el incidente que está dando la vuelta a las redes sociales y que ha causado mucha conmoción. Ahora yo quiero mostrarles, yo quiero enseñarles a ustedes la reacción de un diputado de la Asamblea Nacional. Sí, porque por más que uno se burle del personaje, por más que el personaje sea un asco como individuo, no olvidar que el tal Paquito, el de Cuba, ese es su alias, su nombre es Francisco Rodríguez Cruz. Este individuo buen mozo, ¿verdad? Por el cual tenemos toda la simpatía del mundo, que publica su amistad con Díaz Canel, con la Machi, aquí en una foto bastante reciente subida a sus redes sociales con Ana Hurtado. Pues este individuo, por más que nos burlemos de él, recuerde, él es un diputado de la Asamblea Nacional. Él es un parlamentario cubano. Él tiene otra estatura desde el punto de vista de lo que representas para la sociedad, ¿verdad? Pues bien, un individuo como este, miren cómo se burlaba ayer, conmigo no, con mi jaín. Este tipo de comportamiento es al que a esto es a lo que yo me refiero cuando les hablo de la degradación de ese país. Que un diputado de la Asamblea Nacional, mira, lo menos que puedes hacer es quedarte calladito. Porque una agresión, tú estás justificando la violencia, tú estás justificando que además una montaña de músculos como Mijain López agreda a un muchacho que no se está metiendo con él, que está pidiendo libertad para los cubanos. Si no te gusta el mensaje, sigue adelante, no tienes que sumarte, pero que te da derecho a agredirlo. Pero insisto, este individuo, miren su perfil de Facebook, papá, periodista, gay, seropositivo, militante del Partido Comunista, activista LGBTI y delegado del Poder Popular. Así se autodefine él. O sea, estamos hablando de un individuo que tiene algún tipo de peso, es un representante de algún distrito, de algún barrio, de algún vecino. Usted comprende a lo que me refiero. Bueno, ese individuo, ese representante celebra, se burla. Ahí los 21 comentarios, estos pedorros que tiene su página. Todos son de risa, de burla, de Mijain es el tipo. O sea, es una incitación a la violencia. A eso hemos llegado. En eso se ha convertido ese país. Y después cuando yo hablo de la degradación y de que esos mismos que celebran esa mierda son los que vienen el día de mañana para aquí y son los que desde aquí tratan de estafar, tratan de robar, tratan de generar un caos social al que yo no me voy a resistir. O por lo menos no voy a renunciar a denunciarlo. Eso es lo más que puedo hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!